Música Buenas tardes, vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario y urgente le voy a pasar la palabra al compañero Ernesto para que justifique la urgencia Muy buenos días, dado que este procedimiento de préstamo está destinado a atender la liquidación del antiguo contrato de residuos sólidos, se hace necesario agilizar en todo lo posible los trámites para llevar a cabo esta aprobación de liquidación y por lo tanto hay que cumplir los plazos establecidos en la ley de liquidación y también porque este procedimiento está vinculado a unas contenciones judiciales que seguirían caminando en contra del propio ayuntamiento si no consolidáramos esta liquidación, este préstamo y su posterior liquidación en tiempo y forma Don Artemi Sí, en relación a la urgencia desde el Partido Socialista de Mogán, desde el PSOE de Mogán toda una conciencia de que el posicionamiento en el asunto ha sido claramente manifestado y también lo haré en el día de hoy, en el pleno de hoy, de que estamos en contra de que se utilice esta fórmula para pagar la revisión de precios queremos, en este caso, este expediente de este préstamo ha salido relativamente rápido y nuestra oposición siempre se ha caracterizado por no poner palos en las ruedas deferimos del posicionamiento en el punto, pero entendemos que si ustedes quieren o van a seguir por esa vía, con su mayoría absoluta, no seremos nosotros los que pongamos palos en las ruedas simplemente por el hecho de que se entorpezca el deseo del grupo de gobierno por lo tanto, nosotros nos abstendremos en la urgencia de este pleno Muchas gracias, don Michael Sí, este grupo también se va a abstener en este punto ¿Algo más que añadir? Sometemos a votación, votos a favor, en contra, abstención, señor secretario Ahora, ahora, sí Expediente 9295-2022, propuesta para considerar propuesto como adjudicatario en el procedimiento tramitado para la contratación de una concertación o operación de préstamo prevista en el artículo 1775 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales para la financiación de gastos por operaciones corrientes declarados urgentes y necesarios mediante acuerdo plenario de 14 de julio de 2022 Leo la propuesta Primero, declarar válido el acto de licitación Segundo, aceptar los acuerdos adoptados en las mesas de contratación celebradas en relación con la meritada licitación Tercero, aceptar el informe técnico emitido en fecha 19 de septiembre de 2022 y, en consecuencia, considerar al licitador propuesto como adjudicatario en el procedimiento tramitado para la contratación de una concertación o operación de préstamo prevista en el artículo 1775 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales para la financiación de gastos por operaciones corrientes declarados urgentes y necesarios mediante acuerdo plenario de 14 de julio de 2022 mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria expediente 9295-2022 a la entidad Banco de Sabadell S.A. por la oferta económica presentada que se detalla más adelante otorgándose una valoración de 100 puntos siendo el único licitador presentado y de conformidad con lo establecido en los pliegos que rigen la licitación para la concertación de un préstamo por importe de 1.637.674,22 euros siendo la duración del contrato 6 meses a contar desde el día de la formalización del contrato o bien convencimiento el día 30 del 4 de 2023 si esta fecha tuviera lugar antes del transcurso de los 6 meses contados desde la formalización del contrato 1. Oferta económica Eurívor a 6 meses más 10 puntos básicos igual Eurívor a 6 meses más 0,10% CTM igual Eurívor a 6 meses más 11 puntos básicos igual Eurívor a 6 meses más 0,11% Porcentaje de rebaja del coste total máximo de la operación 0,010% Cuarto requerir a la entidad Banco de Sabadell S.A. propuesta como adjudicataria del contrato para que dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente aquel en que se haya publicado el requerimiento presente la documentación que se indica en la cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la meritada licitación Quinto notificar el acuerdo adoptado a todas las entidades interesadas a don Salvador Álvarez León coordinador de las áreas de servicios centrales de acción social y sociocomunitaria y del área de urbanismo, promoción turística y seguridad a doña María Cecilia Santana Díaz coordinadora de área de medioambiente servicios públicos, obras públicas y embellecimientos a la tesorería y a la intervención de este ayuntamiento a los efectos oportunos Don Artemi Sí con este expediente la mayoría absoluta de SIUCA en el ayuntamiento de Mogán va a pagar la liquidación y revisión de precios del servicio de recogida de residuos con un préstamo bancario porque se han gastado todo el remanente de tesorería unos 3 millones de euros que van a pagar en contra del criterio de la intervención municipal que en el expediente dejado sobre la mesa en el pleno de este verano advirtió que de seguir tamizándose tal y como lo traían pondría o tal y como lo proponían tendría un reparo desde la intervención municipal desde el PSOE de Mogán nos oponemos a este expediente y pedimos a SIUCA que no siga la senda de sus jefes de filas en coalición canaria y eviten aprobar expedientes con reparo en la línea de no poner palos en las ruedas sino de buscar soluciones desde el PSOE de Mogán planteamos una alternativa tal y como hicimos en el pleno pasado la alternativa que planteamos aún están a tiempo porque esta no es más que la propuesta como jodicatario y todavía no se ha adquirido ningún compromiso con la empresa que han participado en esta licitación la alternativa que volvemos a plantear es que se realicen los cálculos de la revisión de precios siguiendo el criterio de la intervención y que el próximo año con el superávit que haya de las cuentas con los remanentes que hayan de las cuentas se pague la totalidad de la cuantía de la revisión de precios y la liquidación del contrato de residuos anterior sabemos o han alegado en varias de las intervenciones en relación a estos asuntos que es un expediente que es urgente que están corriendo los intereses todo es cierto pero también hay que mirar por el interés general porque no se vaya a dar una mordida al presupuesto o a los gastos corrientes que se destinan a los servicios básicos el año que viene tal y como expondré en mi segundo turno de intervención porque este préstamo que vamos a pedir a fin y a cabo es lo que va a ocasionar el terapéutico de Mugán nos ratificamos estamos en contra de este expediente y planteamos una alternativa que evitaría tener un reparo de la intervención municipal y evitaría tener un perjuicio en el presupuesto del año que viene muchas gracias don Michael si esta propuesta parte como bien han dicho de la intención de financiar parte del gasto declarado en el acuerdo plenario del pasado 14 de julio en concepto de revisión de precios del contrato como bien han dicho del servicio público de recogida de basura siendo por tanto pues necesario la contratación de una operación de préstamo para financiar gastos corrientes propiamente dicho debido como ya han dicho también a motivos de gestión presupuestaria es decir que no quedan no quedan fondos para ello de sobra de sobra es conocida la postura del partido popular en este en este asunto ya mostramos nuestra disconformidad en el pasado pleno ordinario afirmando que esta nueva operación de crédito persigue pues liquidar a la empresa en torno a 3 millones de euros importe que ya hemos dicho que se contradice con el criterio que se recogía en aquel informe elaborado por el anterior interventor don Francisco de Aro de junio de 2016 por el que se reparó la revisión de precios para ese periodo de enero de 2009 a diciembre de 2014 argumentando que los criterios que se vienen aplicando a las revisiones de precios desde el año 93 son lesivos para los intereses municipales y claramente beneficiosos para la empresa concluyendo que era imprescindible pues apartarse de esos criterios seguidos en la anterior revisión realizada en el 2009 además por otra parte entendemos que para dar continuidad a este expediente pues se hace imprescindible aportar pues un correspondiente informe de la intervención general de este ayuntamiento para que se pronuncie favorablemente o desfavorablemente sobre esta última revisión de precios cuantificada en 3 millones de euros con este informe favorable si según el criterio de la intervención procede a abonar esta cantidad nosotros por nuestra parte el partido popular apoyará sin fisuras este expediente de lo contrario pues seguimos manteniendo nuestra posición negativa con este informe pues podremos tanto ustedes como nosotros actuar con la debida seguridad jurídica de que no estamos perjudicando el interés general de los vecinos de Mogán pues en favor de ninguna empresa gracias muchas gracias don Ernesto bueno destacar cara sobre todo a los ciudadanos que lo que estamos haciendo hoy es un paso más dentro de la modificación presupuestaria para llevar a cabo la liquidación del contrato de recogida de basuras como se había dicho pero destacar eso es decir estos plenos estas aprobaciones de asuntos que hemos ido haciendo estos últimos plenos es para consolidar una modificación presupuestaria para dotar el crédito y pagar esa liquidación esa liquidación esa aprobación de esa liquidación será en un pleno posterior una vez se haya consolidado pues en este caso este préstamo que del que estamos hablando hoy y que y quedará a pie a dar soporte es decir a dar crédito como decía a esa a esa liquidación cuando llegue esa liquidación tendrá su correspondiente informe de fiscalización por parte de la intervención y será en ese momento cuando podamos aprobarlo porque tenga ese informe con respecto a lo que vienen diciendo repetidamente en los anteriores plenos la la oposición pues decir lo mismo de 2009 a 2014 el Partido Popular no hizo absolutamente nada en este contrato y no aprobó las correspondientes liquidaciones eso ha conllevado que tengamos que asumir ahora nosotros este periodo con los intereses correspondientes con responsabilidad que nos acusaba de falta de responsabilidad el Partido Socialista con responsabilidad es lo que estamos haciendo asumiendo este expediente cogiendo el toro por los cuernos y no dejándolo como tenemos expedientes anteriores que también hemos que resolver nosotros háblense del terreno de la ampliación del cementerio lo del complejo David Jiménez Silva o la Plaza Negra que son expedientes que se dejaron caminar en el tiempo y a día de hoy han supuesto un alto quebranto en las arcas municipales siempre se nos dice que hemos gastado mucho el remanente claro que nos hemos gastado el remanente venimos de una situación de pandemia donde hemos tenido que aportar cantidades importantes para ayudas a las familias para planes de empleo para planes de empleo y otros muchos gastos derivados de la propia pandemia gastos que no tendríamos que haber asumido los ayuntamientos pero allí hemos estado solo los ayuntamientos y no hemos tenido la ayuda del gobierno de España en este caso y la alternativa la alternativa es dejar correr un procedimiento judicial que está en marcha porque este expediente tiene un procedimiento varios procedimientos judiciales en marcha y dejaríamos dejar correr para que siga creciendo el importe de los intereses incluso a pagar una cantidad indeterminada que fijarían por las instancias judiciales en su momento este acuerdo que venimos hoy viene de una mediación judicial y se dio un acuerdo entre las partes muchas gracias don Artemi si este acuerdo que viene hoy no viene de ninguna mediación quien ha decidido o quien ha optado por utilizar un préstamo para pagar la liquidación que si es la que está la mediación usted mismo decía que vendría en un préstamo posterior en un pleno posterior perdón quien ha decidido que sea a través de un préstamo son ustedes porque no hay remanente para hacer frente a esa liquidación que ustedes pretenden pagar y eso es una realidad que se ha gastado remanente porque en la pandemia usted dice que en el Estado no se apoyó el Ayuntamiento mire se ha ayudado que justamente este gobierno socialista es el que ha permitido que se utilicen esos remanentes para gastos para gastos corrientes en contra de lo que venía estableciendo la regulación establecida por el Partido Popular pero es que bueno tú hicieron un préstamo que es el que y nos centramos en el expediente de hoy un préstamo de en torno a un millón seiscientos mil euros que se va a tener que devolver en abril del año que viene o sea voy a hacer una pequeña composición la amortización de este préstamo va a ser toda de una vez el año que viene y va a tener que ser realizada con recursos propios de este Ayuntamiento recursos que por ejemplo en este presupuesto se destinaban a otros servicios pero el año que viene se van a tener que comprometer a la devolución de este préstamo porque no han sido lo suficientemente previsores para dejar ese remanente para pagarlo o porque no quieren esperar a la liquidación del presupuesto de este año que saben que van a tener superávit porque lo saben en la línea que viene ocurriendo los últimos catorce quince dieciséis años y con ese superávit pagar este préstamo sin tener que comprometer los gastos corrientes y del día a día de la administración me surgen varias dudas esto ya se lo lanzo o al concejal de Hacienda o al interventor que ocurriría si por motivos que fuera el expediente de la liquidación y de la revisión de precios no se aprueba este año este crédito que vamos a dotar ahora por este préstamo se incorporaría en el presupuesto del año que viene o tendríamos que entonces tirar totalmente de remanente que es la alternativa que está proponiendo el Partido Socialista porque si a 31 de diciembre la pregunta es sencilla si a 31 de diciembre no se ha pagado por los motivos que sea hay un expediente que todavía no se ha aprobado si no se ha pagado esta liquidación y revisión de precios ese crédito que estamos dotando ahora a través de un préstamo se incorporará automáticamente al siguiente ejercicio o pasará remanente en definitiva yo creo que la alternativa que planteamos del Partido Socialista no es descabellada no es irresponsable todo lo contrario y yo creo que lo que pretende es desbloquear una situación en la que tenemos un punto de vista diferente ustedes quieren seguir por una línea nosotros hemos planteado en varias ocasiones que la línea es otra diferente pero la que consideramos que al final se está beneficiando al interés general una vez dicho esto yo creo que ha quedado suficientemente claro mi posicionamiento en este expediente en concreto votaré en contra y espero que están aún a tiempo de rectificar aunque lo dudo muchas gracias don Michael sí únicamente por alusiones al compañero el compañero Ernesto pero de sí lo ha dicho el compañero del Partido Socialista la suspensión de las reglas del gasto ha permitido que este ayuntamiento pueda ejecutar un gasto en este estado de alarma de pandemia que hemos sufrido todo y no hay que olvidar que también el ayuntamiento se encuentra dentro de un plan de ajuste económico financiero que también ha quedado sobre la mesa hasta que el estado precisamente pues levante esa suspensión respecto a que no hemos hecho nada en estos años anteriores oiga ustedes llegaron al gobierno hay que reconocerlo en el año 2015 han pasado casi ya ocho años siete años y medio y ha sido ahora en el final de esta legislatura cuando se han se han adentrado en tramitar este expediente nosotros y respecto a las expropiaciones también siempre hace referencia a estos expedientes expropiatorios la propia alcaldesa ha reconocido ya en anteriores plenos que esto realmente no es un expediente que se le pueda achacar a un partido determinado que ha gobernado como es el Partido Popular sino también anterior al gobierno que han pasado por este por este ayuntamiento por lo tanto yo creo que seguir recurriendo a la herencia recibida Ernesto después de siete años de gobierno pues ya no no cuela ya no cuela ya en el argumentario el sentido de nuestro voto incidir va a ser en contra y bueno cuando ya se informe del señor interventor pues se añada al expediente pues reconsideremos nuestro voto muchas gracias don Ernesto don Michael la herencia recibida hace que tuviéramos que pagar por ejemplo por los terrenos del cementerio 10 millones de euros que hubieran tenido ahora en las arcas municipales los ciudadanos de Moa herencia recibida eso habría que recordar pasen siete o pasen diecisiete don Altemi dar la pelota hacia delante o plantear hipótesis de que tal es decir la misma agencia que justificando la misma agencia de este pleno ya decía que es para prioridad llevar este expediente a buen término para poder proceder a la liquidación y pagar esas cantidades porque estamos condicionados por procedimientos judiciales que se nos vienen encima y que y que bueno y que darían por resuelto este expediente antes de que vaya a mayores y con mayor perjuicio por cierto de decir que lo que la bondad del partido del gobierno porque nos ha dejado usar el remanente quitando la regla de gasto vamos a decir pueden usar el dinero que tiene en el banco esa es una ayuda terrible gracias a Dios vamos faltaría más como mínimo eso bueno antes de eso no lo querían quitar es decir querían apropiarse de los remanentes no recuerdo bien pero bueno en definitiva lo que lo que llevamos hoy a pleno como decía era la aprobación de de la propuesta para para hacer proponer como adjudicatario a esta entidad bancaria y que se consolide este préstamo para finiquitar a posteriores en un expediente de liquidación que traeremos este mismo año y no muy tarde a este pleno para que se pueda sanjar de una vez este contrato que como decía arrastra cantidades de 2009 hasta su finalización muchas gracias vamos a someter a votación votos a favor en contra abstención bueno con este punto concluimos el pleno muchas gracias se levanta la sesión buenas tardes no 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 Gracias.